Y animará, vamos ahora con otro maravilloso concursante en este caso de First Dates, Dalilo, que además ha estado esta semana y que le tocó un chico pues que no le gustó así mucho. Bueno, algo que me pasó a mí también, ¿qué vamos a decir? Dalilo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Susana, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, pasando calor en Madrid. Sí, ¿no? Bueno. Sí. Dalilo, cuéntame, porque tú has pasado también por First Dates, además ha salido esta semana. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues la experiencia muy buena, la gente muy encantadora, me lo he pasado muy bien y tú lo sabes. Sí, y lo sabes. No, es una experiencia muy bonita, hay gente muy maja que te tratan súper bien y me lo pasé genial. Bueno, por lo que es la cita, bueno, sigo soltero. Para que lo sepáis, sigo soltero. Bueno, tú eres gay, ¿no? Es chico, lo digo para que nos estén escuchando, claro, porque si está ahí el amor de tu vida escuchándonos, oye. Tiene que saberlo, tiene que saberlo. Bueno, te tocó, te gustó cuando lo viste. Cuéntanos tu primera impresión. Claro. A ver, no, la verdad que no. Normalmente busco y me fijo en otros perfiles de chico. No sé, más alto, gente, un hombre de verdad. Y la verdad que tampoco es un chico feo, es una persona normal, agradable, pero no es mi tipo. Por ejemplo, si me lo cruzo por la calle a lo mejor no me doy la vuelta, no me fijo en él, pero fue así. Oye, cuando estás en... Hace nada estaba hablando Paco de Benito con nosotros, que nos estaba contando cuando llega al hotel, después de supervivientes, pues que va un chico de producción con ellos, que los tiene ahí, los acompaña a todos los sitios. Y yo en parte me he sentido identificada, ¿no? Porque con nosotros pasa lo mismo para no encontrarnos, ¿no? Con la otra pareja de que si tienes que ir al baño o algo te acompaña alguien de producción. Nunca jamás nos dejan solos, ¿no? Para no poder, claro, para que nadie te ponga al día de nada. De hecho, cuando entran otros que acaban de grabar y tal, entra también el de producción y les hace callar para que no nos cuente nada, ¿no? Esto es así. Entonces, ¿cómo es cuando estabas tú en Camerino? Porque sí que es cierto que entre nosotros hablamos y tal y cómo será. A ver si me va a tocar esto o tal. Pues como me toque esto, ya verás, o tal, yo he puesto esto, pero a ver, ¿qué pasa, no? ¿Cómo es? Sí, pues la verdad que yo ahí he conocido bastante más gente, entre todos los chicos, los redactores y otras personas que luego tenían en otro sitio, abajo, arriba, no sé dónde, su cita. Y, a ver, se pasan un poco, se pasan un poco de nervios, porque estás ahí esperando que vas a grabar y también un poco a ver qué me toca, si me gusta, si no me gusta, si es majo, no es majo. Se pasan un poco de nervios, sí, pero que de todas formas toda esta gente están todo el tiempo detrás tuya, te cuidan mucho. Sí, fenomenal. Y todo, pero desde el chico, el técnico que te pone el micrófono, hasta las mezquilladores o peluqueras y redactores, todo, como hermanos. Bueno, tú eres italiano, todo esto. Sí, de Sicilia, no sé si la conoces. Bueno, la conozco, a ver, la conozco, no he ido, la conozco de saber que Sicilia está y tal y tal, pero, y de ver, pues, por internet o en alguna película, pero no he ido, no he ido, no he tenido la suerte de ir. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en España? Yo llevo casi seis años viviendo aquí en España, en Madrid, precisamente. ¿Y qué te pediste para cenar? A ver, era el tartar de salmón con una base de guacamole y luego risotto, como buen italiano, risotto. Creo que había champiñones y trufas o algo así. Y luego una cosa de chocolate, un fondant de chocolate, precisamente. Yo también me pedí eso de postre, el fondant de chocolate. Sí, que todo el mundo me pregunta. La comida, de verdad, está muy buena, la verdad, está muy buena como el Matías, como el camarero. ¿Qué tendrá Matías? ¿Qué tendrá, qué tendrá? Matías es un hombre de verdad. Yo pedí que este chico, en la cita mía, se quedara al baño, pero le pregunté, le digo, ¿puede venir el camarero? Me quedo cenando el camarero, pero me dijeron que no se podía. Claro, el camarero está trabajando. Ya, ya, ya. El camarero está ahí. Nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca se sabe, es verdad, nunca se sabe. Pero, ¿qué tendrá que los enamora a todos y a todas? Bueno, tengo que decir que a mí no, el chico, a ver, el chico está bien de ver, pero, pero bueno, yo me río, yo me río porque todo el mundo cuando entra o algo, o cuando estamos en gamerino o algo, todo el mundo, ¡ay, Matías, ay, Matías! Es verdad, es verdad. Sí que es cierto que nos preguntan si la comida es cierta, es de verdad y tal, y sí, porque yo estuve dos veces, la primera vez, no me acuerdo lo que pedí, ha sido una ensalada para compartir, una ensalada para compartir y después era merluza, creo, y la fruta. Y la segunda me pedí, creo que también el salmón, que estaba muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, de segunda no me acuerdo y luego el chocolate, que estaba delicioso. Lo que pasa es que yo, Dalilo, como nunca me callo, pues no me callaba y casi hablaba tanto que no comía, ¿cierto? ¿Pero no te dio tiempo a cenar? Yo, a ver, lo iba probando, ¿no? Pero no, no, yo salía de allí las dos veces y decía, madre mía, pero ¿por qué no callaba? ¿Por qué no callaba, oye? Hombre, estás acostumbrada a hablar. Pues eso, hacía hablar. Bueno, Dalilo, cuéntanos si después de ahí, ¿sigues en contacto con el chico o qué? Sí, más o menos. No he hablado mucho, pero sí, lo tengo en el Facebook. Pues sí, está en el grupo este que tenemos, que estamos todos, ¿no? Me parece. Sí, también. Sí, sí, sí. Creo que sí, pero yo lo tengo aparte ahí como amigo en el Facebook. No sé si en el grupo nuestro está o no, la verdad que no lo he visto nunca, pero tampoco tengo mucho contacto, la verdad. No te interesaba a ti, porque yo te vi, fue antes de ayer, ¿no? Cuando saliste. Sí, el 27, sí. Que yo te vi que dijiste, cuando estabas en los totales, ¿no? Que decías aquello de, es que no, es que esas cosas que dicen no, es que a mí eso me lo dice y no, no, no. Hombre, no, él, bueno, él tampoco me dijo que sí, no quería, no hubo feeling entre los dos desde el principio, yo creo. Y quedar como amigos o algo más, la verdad que no lo sé, no, no me importa. No vive ni en Madrid, de estar lejos, no hubo feeling, ¿para qué? Así es, la que. ¿Cómo te gustan a ti los chicos? A ver, ¿tú al estilo de Matías, el camarero? No, pero a ver, altos, guapos, si son calvos y con barba tienen un plus. Si son calvos y con barba tienen un plus. Claro, y sobre todo, que sean majos, sinceros, fieles, no mentirosos. Muy importante. Que ya, de jugar con los sentimientos y jugar con la gente y hoy sí, mañana no, y luego sí otra vez, ya somos mayorcitos todos. ¿Y qué te han dicho, bueno, luego de la emisión de tu cita, por redes sociales, tus amigos, por WhatsApp, por la calle? Pues, durante el programa y después, y hasta hoy, entre el Facebook, Twitter y todas las redes sociales que tengo, se me ha vuelto un poco loco. Sí, ¿verdad? Que preguntándome gente, pidiéndome amistades, gente invitándome a Santander, a Sevilla mismo, en todos los lados, que me pareció muy simpático, muy majo, guapo, lo que sea. Y la verdad que sí, mucha gente. No me esperaba tanto, me esperaba algunos, pero tanto. Y, sobre todo, bueno, en el Curio ocurre una empresa bastante grande, con mucha gente y todos mis compañeros llevan dos días y preguntándome, preguntándome, felicitándome y quiero saber más y todo eso. No me han dejado currar. Eso es cierto. Eso es cierto. Fíjate que es que yo lo he vivido así y sé que ocurre, incluso llegan a bloquearte, ¿no?, de tantas peticiones, el Facebook y tal. Pero, ¿te ha gustado alguien de que luego te lo ha pedido por las redes sociales? ¿El que me ha pedido...? ¿De una cita? Pues, un chico de Santander que me invitó y... ¿Y has ido? ¿Ya has ido a Santander? No, 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 no. Este chico me invitó ayer, creo, ayer por la mañana. Estaba hablando con él, pero no, aún no. Ya veré. Pero te gusta, ¿no? Es tipo Matías. No. No, no. Pero bueno, ¿te gusta, te gusta? No lo sé. Ya veremos. Para conocerlo sí, ¿no? Para conocerlo sí. No lo sé. Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejo ahí. Lo dejamos ahí. Yo casi prefiero un valenciano, ¿eh? ¿Un valenciano prefieres? Oye, pues nada, si es que ya tenéis que venir a verme, yo te presento a los valencianos que tú quieras. Claro. Ya que estamos, dejo ahí a los espectadores que nos están escuchando, que sigo soltero, que si me quieren buscar, en mi página Facebook Danilo First Dates me encuentran y ya podría salir algo bonito. O sea, ¿te has hecho una página, Danilo First Dates? Sí. Madre mía, para volverse loco. Claro, para seguir buscando novio. Vale, vale, eso está bien, eso está bien. Oye, ¿a qué te dedicas? Trabajo como gestor de contenidos web en una empresa que gestiona hoteles. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Todo lo que es cargar datos en una web y todo eso. Fotos. Ahora que estamos en verano, ¿tendrás trabajo? Pues sí, la verdad que julio es la temporada altísima. Bueno, estamos un poco hasta arriba. Pero ya acaba, julio ya acaba. Sí. Bueno, julio, agosto. Pero agosto me voy de vacaciones, por lo menos. ¿Vendrás a visitarnos a Valencia, no? Pues la verdad que esta vez no. ¿Te vas a Italia? Porque me voy a Niza. No, me voy a Niza, en Francia. ¿Te vas a Niza? Una semanita. Sí. Muy bien está eso, muy bien está eso. Sí. Oye, ¿y cuál es tu sueño? ¿Qué sueño te gustaría cumplir? Uf, qué pregunta tan difícil. Difícil, hombre, es fácil. Yo tengo muchos sueños. Sí, a ver, lo más normal, pero que creo también que sea lo más complicado, es, no sé, envejecer con una persona y tener salud, tranquilidad y, bueno, dinero también. Porque si no, no se llega al final de mes. Entonces, en general esto, o sea, salud, tranquilidad y estar al lado de una persona que me quiera. Y luego, todo lo que pueda surgir alrededor. Que pase, ¿no? Que pase. Oye, yo siempre digo que lo mejor que nos llevamos de first date es la amistad, ¿no? Que podamos hacer después. Porque sí que es cierto que, bueno, que la gente está ahí, en siquiera, inmediatamente, pues, con la gente que has estado grabando, que has estado compartiendo camerinos, en tu caso chicas, porque compartirías camerino con chicas, ¿no? O te tocó con chicos. Todas, todas chicas. Sí, 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 con chicas. Después, el grupo que hay cerrado por Face y luego el grupo de WhatsApp también, si es que también estamos todos ahí. Sí, la verdad que se hacen a veces buenas amistades, quedas con gente, a lo mejor, sobre todo, cuando te encuentras con alguien de la misma ciudad, es más fácil, más cómodo. Pero, sí, sobre todo a mí me sirvió por eso, no, a ver, cuando yo fui al programa, va a ser entera también, para ver si podía surgir algo con alguien, un amor, un algo más y tal. Pero, digo, si no surge esto, a lo mejor conocé gente, amistades, y yo estoy abierto a todo. Tú vives en Madrid, ¿no? Has dicho. Sí. Bueno, y sabes que yo estuve el fin de semana ahí, y sí que quedé con los chicos y las chicas. Sí, lo sé, vi las fotos, y me dio pena no haberte podido ver. Es que yo todavía no te conocía. Bueno, creo que por Face o algo, no sé si me habías hablado, pero no te conocía todavía, entonces... Yo ya te seguía por el Facebook, pero no, no habíamos hablado. Bueno, si llega a ser este, pues sí que nos hubiéramos visto todo, pero bueno, y habrán más quedadas, ¿eh? Y habrán más quedadas. Claro, 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 yo para Valencia te aviso. Claro que sí, nos veremos. Oye, Dalilo, ¿alguna cosa que quieres añadir a la entrevista? Pues no, nada más. Muchas gracias por darme la oportunidad. Eres un encanto, de verdad. Ah, y tú también. Y nada. Pues nada, muchísimas gracias, guapísimo. Que encuentres el amor de tu vida, y que nos lo cuentes, claro, por supuesto. Y que pases buen verano. Gracias, buen fin de semana a todos y buen verano a todos también. Un beso. Un besazo, guapísimo. Besos. Hasta luego, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.